Buenas tardes, aquí ChiGames y hoy os voy a traer un vídeo de Pokémon Showdown, un especial del Día de los Inocentes, 28 de Diciembre. Tienen Talonflame tocadísimo. He perdido a Skarmory, pero realmente a Skarmory incluso me beneficiaba sacrificarlo y creo que ahora puedo meter a Umbre. Mi equipo no es bueno contra Talonflame. Podría meter a Megaslowbro, pero prefiero meter antes a Umbre, porque voy a hacer mi estrategia con Maldición y Baton Pass. Probablemente no se la espera, no creo que se espere una estrategia semejante, pero bueno, puede funcionar. A ver, yo ya he escogido mi movimiento, a ver qué hace mi oponente, no sé qué puede hacer realmente. Puede que meta el Togekiss, que tiene ventaja de tipo, aunque la verdad es que puedo resistir perfectamente un golpe de Togekiss con mi Umbre en un ataque. ¿En serio otra vez se va a rendir? Dios mío, que ya van por lo menos cuatro que se rinden de la misma forma, madre mía. Al final, intentad hacerla inocentada, el que va a ser troleado, voy a ser yo, que no voy a poder hacer el vídeo. Pues nada, venga, forfeit por inactividad, a tomar por culo. Bueno, vamos a ver si este combate va bien. Tenemos enfrente un equipo, bueno, interesante. Chandelure, Chanshi, Seasore, Rotom en forma lavadora, Wything y Altaria. Neat, Neat puede ser Wything, intentando quemar a algo. Altaria, no, Altaria no creo. Podría ser Altaria, visto este equipo. Rotom en forma lavadora también tiene muchos números para entrar de lead, así que, bueno. ¡Oh, entra Altaria! Bueno, coloqué a Umbreon. Coloqué a Umbreon esperando que me podía meter al Wything y poder hacer setup en sus morros, pero me parece que no va a poder ser posible. Tengo miedo del ataque tipo Hada. Así que quizás debería cambiar y meter a Cerro Zorro. Pues, Carro. Mega evoluciona y Danza Dragón. Vale, tal vez como esperaba es un Altaria físico, pero hay que tener mucho cuidado con sus ataques. Puede ser mixto realmente, Altaria. Tiene el mismo ataque que ataque especial. Puede tener un ataque especial. Espero que no sea alguno de fuego o así, porque si no me va a dar por saco. Vale, ¿y quién lanza llamas? De todas formas, ya veis que el daño es mínimo. Vamos a colocar la Tailwind. Vamos a ganarle en velocidad, pero el tema es que tengo un Pokémon como Mega Slowbroken y con la Tailwind. Le ganan en velocidad a Altaria ahora mismo, porque Altaria se ha subido su velocidad con Dragon Dance. Así que estoy un poco jodido. Estoy un poquillo jodido. Vale, colocamos Pico Taladro y dejamos que el Skarmory se nos muera. Además que Skarmory no tenía mucho que hacer en este combate realmente. O sea, colocar las Puedas es absurdo. Porque por ejemplo Wizzing o Rotom se ríen de ello. Altaria ya no, porque ha perdido su tipo volador. Pero bueno, las Puedas tampoco eran muy necesarias en este combate. Vamos a meter a Chansey. Vamos a meter a Chansey porque realmente Altaria no puede tocar a Chansey. En principio. Vamos a colocar Tóxico de todas formas. Si me viene por el lado físico, que es probable. Vale, coloca otra Danza Dragón. Evidentemente si lo intoxico voy previendo vida poco a poco. Quizá lo que debo hacer ahora es colocar un movimiento sísmico. Creo que. No, no soy más rápido ahora mismo. Vale, Retribución. Y realmente si pretende acabar conmigo está muy equivocado. Va a venir con Retribución otra vez porque Lanza Llamas no sería suficiente para acabar con Chansey. Así que voy a dejar que se mate el solo. Ahí tiene su Retribución. Y se muere con las Púas y... Perdón, con las Púas. Con las Iron Barbs de la habilidad de Ferro Thor más la Rocky Helmet. Vale. Pues nos hemos quitado encima su Mega. Lo cual está bastante bien. Y va a entrar Chandler. Vale. Lo lógico. Puede ser que va a venir con el ataque de tipo Fuego. Que es seguro. Puede venir con Trick. Son las dos estrategias habituadas. Pues yo creo que va a venir con el ataque de tipo Fuego. Así que voy a cambiar y voy a meter a Chansey. Bueno, Trick. Vale. Bueno. Creo que a Trick y me da la Choice Scarf. Lo cual a mí me fastidia bastante. Pero al mismo tiempo él se queda con... Se queda con la Evolight que no le vale para nada. Realmente. O sea, no le beneficia. El problema es que a Choice Scarf a mí sí que me perjudica. Vale. Este Chandler no puede tocar a... No puede tocar a Chansey. De todas formas voy a colocar Soft Boiled. Y ahora vamos a hacer un cambio. Vamos a hacer un cambio porque evidentemente no me voy a quedar con Chansey en pista. Podemos meter a Clefable. No. Clefable aún no. Clefable tiene que entrar con... Con Momentum. No puede entrar así por las buenas. Vale. Te hace razón. Vale. Bukba. Eso le va a hacer Pupa al Shiso. Y ahora podemos colocar Thunder Wave. Aunque tiene al... Tiene al Chansey que probablemente va a tener Aromaterapia o Hillbend. Pero bueno. De todas formas vamos a paralizar al Shisor. Si el Cie mete a Chansey... Chansey tampoco es tan bueno contra... 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 Conmigo con mi Cerro Zorro porque se haría más daño. Ahí está el Hillbend y colocamos Power Whip. De todas formas le hemos metido las rocas. Por lo tanto... Eh... El Chandelure... Al Chandelure no le gustan esas rocas. Y... Bueno. A los demás les da un poquito igual. Francamente. Pero bueno. Gyro Ball no le hace prácticamente nada. El Chansey... De hecho a Power Whip le da la risa. Y ahí tiene Sismic Toast para acabar con... Con Cerro Zorro. Vale. Eh... Pues ahora puede entrar Clefable. De hecho. O puede entrar Umbreon. Colocar Maldición. No sé si meter a Umbreon o meter a... Clefable. Creo que voy a meter a Umbreon. Voy a meterle... Eh... Curse. Si decide hacerme tóxico me da igual. La sincronía de hecho envenenaría también al Chansey. Eh... Aunque le da igual. Seguramente tendrá la habilidad... Eh... Para curarse. Veamos que le he metido Garra Rápida al Umbreon. Eh... He metido objetos curiosos en mis Pokémon. Por ejemplo Garra Rápida en Umbreon. Eh... Y si no recuerdo mal... Eh... Le había metido Cinta Focus al Clefable. Que eso es rarísimo. Normalmente se mete Banda Focus. Pero yo le he metido Cinta Focus. Porque yo hasta en estos combates de toleo... Respeto Light and Cloth. Vale. Entra Sissor de nuevo. Focamos otra vez Curse. Y ahora con toda la defensa subida... Eh... Vale. Se ha metido el Deseo. Pero me la suda. Podemos meter... Eh... Podemos meter Deseo de hecho. No sé qué pretende hacer el Sissor. Pretende quitar las... Pretende quitar las rocas. Muy bien. Pues vamos a hacer Batón Pass ahora sí. Y va a entrar Slowbro. Slowbro que si reciben el ataque de Sissor... Ahí está. Tenemos que le da la risa igualmente. Recuperamos toda la salud. Y ahora... Eh... Podemos Mega Evolucionarlo y colocar una Paz Mental. De todas formas... Eh... Hay una cosa en la que no he pensado mucho. Y que a lo mejor me... A lo mejor me penaliza bastante. Y es el hecho del Chansey. Chansey creo que puede resistir... Más o menos bien mis ataques. Vale, entra Chansey. Metemos otra que al Mind. Vamos a ver cuánto le quito con Skull. Sideshock le quita... Depende de lo que le quite con el Skull. Quiero quemarlo. A ver. Ahí me coloca el Tóxico. Skull quita muy poco. Skull quita muy poco. Sideshock puede matar. Pero creo que me beneficia más que el Chansey siga vivo. De hecho. El Chansey no puede hacerle nada a Clefable. Puede ser que me replante... Sí, me voy a replantear la estrategia. Vamos a meter a Chansey. Perdemos todo lo que hemos ganado con la Calmine. Y vamos a meter a Chansey. Eso para empezar. Y colocamos Aromaterapia. ¿Por qué? Primero necesitamos que el... Que el Mega Slowbro esté... Esté curado. No es como si puede haberle metido a... A mi Chansey. Deseo en vez de Softball. Pero bueno. Da igual. Vamos a meter... Aromaterapia. Ahí está. Sismic Tosh. Eso no nos hace prácticamente nada. Y creo que puedo meter ahora sí a Clefable. Puedo meter a Clefable y empezar a colocar... Calmine hasta el aburrimiento. Porque el único que realmente puede acabar con Clefable es Whithing. Con sus ataques de tipo veneno. Pero si coloco un Calmine. Probablemente el Whithing sea atacante especial. Si coloco dos Calmines. Incluso el Sluge Bomb o el Sluge Wave de Whithing me pueden dar totalmente la risa. Ahí está. Me coloca el Tóxico. Pero ya sabéis que Clefable tiene Magic Warp. Así que le importa. La test pimientos está envenenado. No va a recibir daños de ese envenenamiento. Vamos a colocar Calmine una vez más. Ahí está. Tenemos ya el por dos. Sismic Tosh. Y ahora con este... Con esta defensa especial aumentada. Vamos a meter Softball. Va a entrar Seasor. ¿Por qué Seasor a todo esto? Seasor no tiene... Bueno, sí tiene el Ballet Punch. Pero Ballet Punch no me mata de uno. Bueno, claro. No creo que se espere esto. No creo que se espere una llamarada. Ahí está. Seasor fuera. Vale. Con Seasor fuera... Vale. Entra Whithing. Creo que es el más rápido. Pero sí... No me mata con el Sluge Bomb. Si no me hace crítico. Ahí está. De hecho, 27%. Nada. Soft Boiled. Y recuperamos la salud. Va a venir otra vez probablemente con Sluge Bomb. Nos vamos a seguir curando. De hecho... Oh, de hecho... Ahora ataqué yo antes. Que estamos en Speed Tide. En serio. No me lo esperaba. Vale, pues... Fire Blast. Y For Fate. Muy bien. Pues ya estoy hasta las narices de que la gente se rinda. Así que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado este equipo troll. Y nos vemos en futuros vídeos. Hasta otra. Y nos vemos en filibre.